Agradecer la invitación para visitar la Universidad Autónoma de Zacatecas y darnos la oportunidad para expresar nuestra gratitud por el apoyo, primero por el sentimiento entrañable que siempre ha guardado la dirección de la medicina para combinar, para el pueblo vietnamita durante estos años y concretizado. Hay proyectos como proyectos de acupuntura y la formación de los estudiantes vietnamitas. Nosotros, la embajada, siempre guardamos ese agradecimiento. Un gusto para la Universidad ahora recibirlos. Este tipo de intercambios se retomaron, volvieron a tomar fuerza con lo que ya se había trabajado con la clínica de acupuntura. Esta visita que se tuvo allá fue para afianzar, consolidar convenios. El intercambio de estudiantes ya van a estar aquí, me parece que 10 jóvenes de Vietnam en la licenciatura de turismo, economía. Acaban de egresar de economía estudiantes también de Vietnam, muy bien recibidos, muy contentos, bien en economía y derecho. Entonces, con este tipo de acciones, actividades y en realidad ya una amistad con mi, se ha logrado consolidar todo este tipo de proyecto. Qué bueno que se decidieron venir a Zacatecas, los recibimos con mucho gusto.